Para variar ando en estado inconveniente Y vine a verte Yo sé que está prohibido que te bese Pero no que te ruegue Si me mandaste al infierno unas mil veces Voy por otra Porque yo de tus desprecios no me lleno Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero para tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero para tu mala suerte Aquí me vas a tener Que me va a perder Que te cagan los lobos Y no me vas a perder Mándame otra vez a la chingada Ayer de plano que no se escuche